El evento es un nacional que se hace de la categoría de vuelo libre de aeromodelismo. Se empieza el día 10 de octubre y va a finalizar el día 13. Son todas las categorías que se llevan a cabo para el mundial que se va a realizar en Mongolia en el 2017. Así que va a haber fecha de ranking los días previos y el nacional se va a disputar los días después, digamos, a continuación de las fechas de ranking. Son varias competencias que se van sumando las competencias y a cabo de dos años sale el equipo que va al mundial. Se realiza en el campo de Somales, un campo que está camino a Sanabria, más o menos unos 12 kilómetros de acá. Y más o menos la cantidad son de entre 200 y 300 personas. ¿Que son de dónde? De todo el país, bien, de todos los puntos del país. De Salta, de Mendoza, de Buenos Aires. Es porque es a nivel nacional. Y acá de Villa María y la región, ¿cuánta gente se dedica a esto? Acá que competimos a nivel nacional somos 5 personas, que hacemos distintas categorías. ¿Y en el caso suyo, por ejemplo, cuáles son sus creaciones? Yo compito en la categoría F1A, que es la categoría de planeadores. Son modelos que tienen entre 2,10 metros y 2,50 metros de ala y pesan 410 gramos. Acabamos de venir de un mundial donde tuve que estar como ayudante de equipo y que salimos campeón del mundo en equipo argentino. ¿Todavía hay tiempo para inscribirse, para poder participar o no? Sí, sí. La inscripción está en la página de Federación. Y está el último día de inscripciones hasta el 7 de agosto, digamos de octubre. Gracias. 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 Gracias.